Música Morelos, autoridades de Morelos identificaron al homicida de Leslie N., estudiante de odontología, de 20 años, cuyo cuerpo calcinado fue hallado el pasado 6 de junio en un paraje en el municipio de Tepoztlán. La mujer fue vista por última vez ese día después de las 11 horas cuando salió de la Universidad Latinoamericana, ubicada en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. El fiscal de Morelos, Uriel N., y el comisionado estatal de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra, dieron a conocer que el homicida es el exnovio de la joven, identificado como Johnny Jeffrey N., a partir del levantamiento del cadáver en el poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán. Tepoztlán, se realizaron las pruebas periciales de investigación de gabinete y de campo, estableciendo la identidad de la joven quien fue entregada a sus familiares quienes han tenido el acompañamiento institucional y de atención especializada, dijo Carmona en conferencia de prensa. Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se informó que se obtuvo la identidad de quien privara de la vida a la joven Leslie Aileen N., identificado como Johnny Jeffrey N., de 22 años de edad quien fuera exnovio de Leslie. Indicó que ante las pruebas aportadas, una juez de control validó la investigación realizada y giró una orden de aprehensión en contra el probable homicida. Añadió que realizó dos cateos de manera simultáneos el miércoles 13 de junio en las colonias Otilio Montaño y Morelos del municipio de Yutepec. Resultado de las acciones operativas coordinadas entre agentes de la Policías de Investigación Criminal, PIC, y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, se logró el aseguramiento de un vehículo marca Chevrolet, Sipo Sonic con placas de circulación del Estado de México, utilizado por el presunto responsable para llevar a la joven al municipio de Tepoztlán, puntualizó. Las autoridades de Morelos informaron además que obtuvieron de la Interpol una alerta migratoria y una ficha roja de búsqueda y localización del presunto responsable. La Fiscalía General de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad dieron a conocer que ya fue identificado el presunto asesino de la joven asesinada en Tepoztlán. Se trata de un exnovio, es noticias, arroba es noticias 4, 15 de junio de 2018, se cuentan con indicios importantes que podrían confirmar los hechos que se le imputan a Johnny Yeffrey. La Comisión Estatal de Seguridad refirió que gracias a la infraestructura y tecnología, la red de videovigilancia en todo el estado de Morelos permitió la identificación del vehículo y se logró establecer la ruta que siguió el probable responsable por los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán y Utepec. En la rueda de prensa reiteraron que no existe y no hay indicios de un asesino serial como se ha difundido en distintas redes sociales, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, rueda de prensa Fiscalía identifica homicida estudiante calcinada Morelos de Tepoztlán.